Vamos con un peliculón, señores, porque ya no falta nada para que estrene la nueva película de Aldo Miyashiro junto a Pietro Civile, Cristian Rivero, Yaco Eskenazi, Martín Arredondo y muchos más. Veamos. Este 10 de agosto se estrena 11 Machos, nueva superproducción que dirige y protagoniza Aldo Miyashiro. Una comedia que le dio oportunidad de trabajar junto a grandes amigos. Son gente con la que hemos compartido y hemos hecho Misterio, Lobos de Mar, La Gran Sangre, con la que hemos hecho teatro. Algunos como Andrés, estuvieron en el taller en algún momento y ahora son actores consagrados. Andrés Salas, Andrés Silva, los Armando Montellirfo. Y luego los amigos que he hecho en la vida después, como Martín Arredondo, Daniel Pérez, Cristian Rivero, están en la película. Entonces, es un grupo muy bacán, la hemos pasado muy bien, nos hemos divertido muchísimo y creo que eso se va a ver en la película. Y es una película para toda la familia. Y si apostamos, tu equipo contra 11 Machos. Si tú ganas, te damos nuestras casas. Los 11 Machos están obligados a hacer un cambio. No queda otra. Jugamos con 9. El 10 de agosto es el estreno y de verdad que va a estar súper la película. Tiene todo, tiene risa, tiene momentos feelings y tiene fútbol, pues que a quién no le gusta el fútbol. Es una pela para toda la familia, así que ya saben, vengan a ver 11 Machos. No se lo pueden perder. Muy bien, amigos, conmigo será hasta más tarde en la edición... La de Mamá Mía, perdón, Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, Mamá Mía, señores, estrena este sábado y tú no te lo puedes perder. Vamos a verlo. Gracias, pero... Gracias a todos.